No tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel El Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Tengo Louisville en mi cintura La cuarenta la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero yo no tengo el culo nuevo de estas alturas